Música Comenzamos un espacio más, espacio popular y hoy nos acompañan aquí en estos minutos que nos hablarán de lo que sucede en el Ayuntamiento de Seborbe, Mari Carmen Climen, muy buenas Mari Carmen Hola Esperanza, buenas. Y también nos acompaña Ángeles Gómez, muy buenas Ángeles. Hola Esperanza. Bueno yo en primer lugar me gustaría centrarnos un poquito para empezar este espacio hablando del pleno extraordinario que tuvo lugar la semana pasada y con un único punto en el orden del día donde se trataba la modificación de créditos para llevar a cabo unas inversiones que tenía pendiente el equipo de gobierno como la compra de un camión para un camión o una furgoneta para limpiar los excrementos de los animales y también las calles de Seborbe Hablarnos un poquito de esta modificación de créditos y del transcurso del debate de este punto, Mari Carmen Bueno pues tú dices que tenía previsto comprar una furgoneta, eso no lo sabemos porque nos hemos enterado en el momento nos convocaron a un pleno extraordinario. Nos convocaron a un pleno extraordinario para el día 24 de noviembre en el que hay una modificación de créditos de 27.600 euros. Ahí nos damos cuenta que dan de baja una partida de limpieza de acequias que son 7.000 euros, otra partida de pavimentación de vías públicas de 5.000 euros que dan de baja también de acogimiento familiar de servicios sociales 600 euros que dan de baja de promoción y fomento del deporte 8.880 euros Todo esto lo van a invertir, según nos acabamos de enterar en este pleno extraordinario en una furgoneta, en un equipo de limpieza viaria que nos dijeron que era una máquina de agua a presión para limpiar las heces de los perros en la calle y también nos dijeron que van a comprar un equipo informático a servicios sociales, que van a hacer el vestuario del polideportivo A ver, nosotros no estamos en contra de que se hagan todas estas cosas, por supuesto que no Lo que pasa es que pensamos que pueden haber otras posibilidades porque por ejemplo comprar una furgoneta supone que tiene que haber una persona que la lleve Esa persona que va a ser de la brigada que tenemos en este momento y tiene que dejar de hacer su trabajo para llevar la furgoneta o van a contratar a otra persona para que lleve esa furgoneta Pensamos que hay otras posibilidades, tenemos una contratación en el Ayuntamiento de Segorbe que es la empresa de limpieza viaria Se puede hacer con ellos una subcontrata, se puede ampliar ese contrato que tienen y ver si ellos tienen y dan la posibilidad de hacer ese trabajo y se evita esta furgoneta Ya te digo que no lo sé porque no tenemos la información tenemos lo que se oyó en el pleno el otro día Con el equipo informático de servicios sociales, por supuesto que no estamos En contra de que se compre un ordenador para servicios sociales faltaría más Lo que también decimos es que hay dentro del Ayuntamiento de Segorbe partidas de inversión en nuevas tecnologías Nuevas tecnologías, Mari Carmen, y bien como decías tenemos esa limpieza vial pero la gente lo que está echando de menos en la calle es que después de 18 meses pues vemos una ciudad que no tenemos como la veíamos anteriormente Exactamente, por supuesto lo que está clarísimo es que Segorbe está bastante descuidado, bastante sucio y con respecto a lo que te comentaba hace un momento del ordenador de servicios sociales lo que nosotros pensamos es que hay partidas presupuestarias dedicadas para eso Nuevas tecnologías tiene partidas de inversión para comprar equipos informáticos ¿Se tiene que gastar una partida de servicios sociales de acogimiento familiar para gastar en un ordenador? Yo no lo veo lógico Si no se gasta esa partida presupuestaria de acogimiento familiar pues dentro de servicios sociales hay unas partidas que se pueden utilizar indistintamente para unas cosas o para otras coge ese dinero y si tú quieres hacer una modificación de crédito, quieres utilizarlo en algo utilízalo en favor de los segorbinos, en favor de las personas necesitadas de Segorbe no para comprar un ordenador cuando hay otras partidas presupuestarias que pueden hacer esa función efectivamente El estudio del polideportivo tampoco estamos en contra, por supuesto que no pero también pensamos que hay otras partidas para poder utilizar esto y que no sea a costa de subvenciones que se podían haber repartido en los clubes deportivos de Segorbe que sí que están necesitados, hay muchos clubes en Segorbe que necesitan apoyo y necesitan subvenciones coge ese dinero que no has utilizado durante el año y repártelo en un porcentaje que el concejal comprenda comprenda, repártelo entre esas partidas, entre esos clubes deportivos lo que no vemos bien es que se haga así por supuesto que se tiene que hacer ese vestuario pero que se haga con las partidas que están preparadas para hacer las obras y servicios que son otras en el ayuntamiento también nosotros en el pleno comentamos que este pleno nos sorprendía porque pensábamos que íbamos a debatir lo primero en un pleno extraordinario ahora en este mes íbamos a debatir el pleno de presupuestos porque a la fecha que estamos todavía no tenemos conocimiento si los presupuestos van de una manera o van de otra pensábamos que esta modificación de crédito se podía haber introducido dentro de ese pleno de presupuestos y en enero hacerlo efectivo porque si las cosas se hacen correctamente en forma y fondo esta modificación no sabemos si se puede llevar a cabo dentro de este año porque esta modificación de crédito tiene que publicarse dos veces en el boletín oficial y también tiene que estar 15 días de exposición pública 15 días hábiles por lo tanto entre unas cosas y otras fines de semana no sabemos si esta modificación del vestuario y polideportivo va a estar terminado este año cosa que si hubieran metido estas actividades dentro de los presupuestos del 2017 tranquilamente empieza el año se hacen estas actividades y no se va corriendo y deprisa como se está yendo en este momento en el ayuntamiento nosotros tenemos los presupuestos sin aprobar también es verdad que otras administraciones públicas los tienen ya terminados la diputación sin ir más lejos esta semana los aprobó la diputación en sus presupuestos tiene a Segorbe y a la Alto Palancia completamente atendidos un dato que quiero yo dar es que los conservatorios son competencia de la Generalitat Valenciana exclusivamente dos los está financiando desde hace muchos años la diputación provincial este año la diputación provincial como es lógico y ellos no van a permitir nunca que el conservatorio de Segorbe caiga ni se cierre van a volver a aportar los casi 60.000 euros para mantener este conservatorio cosa que la Generalitat ha dicho que no que no ayuda al conservatorio de Segorbe y que por esas una de dos o ayuda a la diputación o se cierra el conservatorio de Segorbe entonces son cosas que no las vemos lógicas cuando también estamos viendo en los presupuestos de la Generalitat que no hay ninguna línea no hay ninguna subvención para Segorbe ni para el Alto Palancia y en concreto para Segorbe a cero en el pleno que tuvimos en octubre en el pleno ordinario el señor Gil dijo que la Generalitat había eliminado todas las líneas nominativas subvenciones que no había nada eso no es cierto hay que decir que sí que se han eliminado las líneas para Segorbe para el Alto Palancia sobre todo para Segorbe que son a cero euros la Generalitat a Segorbe nos da cero euros este año en inversiones pero no así para Morella que es el pueblo de Chimopuch a Morella le conceden 1.300.000 para que haga una residencia y hasta los casi 5.200.000 que se va a llevar Morella de los presupuestos de la Generalitat son en una línea específica para la recuperación del casco antiguo de Morella y para el casco antiguo de Segorbe el 1.866.000 que había en un convenio ha desaparecido claro esto volviendo volviendo a la Segorbe pues te da que pensar que la Generalitat a Segorbe lo tiene en muy mal concepto no nos ayuda no tiene ninguna intención volviendo a Segorbe tanta prisa para los presupuestos participativos para que los segorvinos participen en los presupuestos para cerrar el presupuesto a estas alturas todavía no tenemos ningún presupuesto encima de la mesa eso sí ha sido ridículo esta participación ha sido ridícula han puesto 75.000 euros en un presupuesto que en Segorbe por lo menos en el 2016 era de 8.661.000 euros el dinero que hay para para todos los segorvinos y este equipo de gobierno solamente deja participar en que hables sobre 75.000 euros un 0,86% es ridículo y por lo tanto los segorvinos lo han visto en ridículo que no han querido ni participar porque entre 9.500 habitantes que somos en Segor aproximadamente han participado 100, 110 es que no han participado más la cosa yo creo que vamos que se cae de su propio peso yo pienso que este equipo de gobierno que tenemos son los reyes de la improvisación los reyes de la improvisación es que es tanta modificación de crédito durante el año es que no tienen claro lo que quieren hacer pero vamos lo veo normal lo veo normal porque si el alcalde que tenemos en Segorbe destituye a sus compañeros coge todas las concejalías que sus compañeros tienen en este momento el señor alcalde tiene economía y hacienda comunicación protección civil recursos humanos turismo educación participación ciudadana policía tráfico modernización y nuevas tecnologías promoción de empleo y desarrollo local 11 concejales a su cargo 11 y 21 que quedan se las reparten entre el resto del equipo de gobierno esto no puede ir bien nunca Esperanza Segorbe no puede funcionar como debe de funcionar cuando una persona que por las tardes tiene su trabajo y la obligación de cumplir con su trabajo y las mañanas las dedica a 11 concejalías eso es imposible vamos yo pienso que es imposible y un concejal y un alcalde en Segorbe por lo menos y yo lo considero así y mis compañeros exactamente igual es dedicación de las 24 horas al día no se puede tener una persona y coger y coger y coger competencias para luego no cumplir es imposible atender Segorbe de estas maneras se puede ver también el ejemplo que hemos tenido este fin de semana es que no están comprometidos con Segorbe ni el alcalde ni el equipo de gobierno no están comprometidos lo hemos visto que no están comprometidos con la sociedad segorbina ni con el tejido asociativo de Segorbe este fin de semana es un fin de semana que era súper importante la sociedad musical las ramas en la Cecilia unos actos que llevan todo un año preparándolo para que para que llegue el fin de semana el equipo de gobierno ha sido si no te digo invisible casi invisible llegando al extremo de que el domingo que culmina la fiesta se hace una procesión en honor a Santa Cecilia una procesión importantísima para estas dos asociaciones tan importantes en Segorbe acude el alcalde y los seis miembros del equipo de la oposición del equipo del partido popular éramos nosotros los seis y el alcalde nadie más del equipo de gobierno eso no puede ser y se llena la boca de que trabajan para las personas trabajan para las personas nosotros para quien trabajamos yo me canso de decirlo para quien trabajamos nosotros y yo lo que sí que les digo es que trabajan que dicen que trabajan para las personas pero sin las personas porque como te acabo de comentar no acuden a los actos encima se atreven a llevar al pleno un cambio de nomenclatura de calles sin hablar con los vecinos cambian el mercado del jueves lo amplían sin hablar con ningún comerciante y sin ningún vecino si les parecía bien si no les parecía bien ahí te lo han puesto y ya está la pista multiusos tampoco atienden las recomendaciones del consejo municipal de deporte el consejo les dice una cosa ellos hacen otra es que es alucinante es increíble la campaña una campaña que fue también muy exitosa de la concejalía de comercio que no la comenté la otra vez que vine que es la de compras y copas pero la comento en este momento también porque la organizaron dentro de la concejalía y cuando reunieron a los comercios ya estaba preparada montada y adjudicada ya les adjudicaban hasta el dinero que tenían que cada uno poner sin saber los mismos comerciantes de que iba la cosa ya les dicen tú tienes que pagar tanto y el ayuntamiento pagará tanto pero esto que es es que yo no lo entiendo Esperanza yo no lo comprendo a mí no me cabe en la cabeza luego también tenemos ahora lo último la ordenanza de bares ¿te parece si hablamos de ella dentro de un ratito? eso te digo que ya lo comentaremos vamos a hablar con Ángeles porque dentro de de vuestro de vuestra vigilancia o fiscalización de al equipo de gobierno vosotros os propusiste desde que entrasteis a la legislatura de darle a a la población esa transparencia y también esa participación de que os hiciera llegar esas quejas o esas necesidades que muchas veces pues son muy pequeñas y que casi ni se ven Claro sí la labor del Partido Popular en estos momentos es la de fiscalizar la labor o la tarea que hace o que en este caso algunas veces dejan de hacer el equipo de gobierno y nosotros nos centramos en efectivamente dar voz y servir como altavoz a todos los ciudadanos que nos hacen llegar sus quejas incluso sugerencias porque no es verdad que al bipartito de izquierdas de Segur pues no le gusta la transparencia mucho ya se ha visto como ha comentado mi compañera Carmen que la participación o el porcentaje que dejan de participación a los ciudadanos en los presupuestos han sido de un 0,086 que es mínimo y tampoco les gusta que los vecinos nos hagan llegar sus quejas y sugerencias y lo hagamos lo hagamos público es que eso es la transparencia eso es la participación la participación es dar voz a todas las personas que por algún motivo pues no van al ayuntamiento y prefieren transmitirnoslos a los seis concejales del Partido Popular es que es eso la participación no es otra cosa pero claro quiero un poco también recalcar la necesidad que vemos efectivamente de dar voz a las personas porque ellos en el cambio que querían hacer de las calles de Segorbe concretamente de la calle Valentí Galarza y la calle Santiago Martín Vágena pues es que tampoco han dejado participar a los comerciantes y a los vecinos y estos cambios suponen un gran engorro para todas las personas que viven o tienen sus negocios en esa ubicación recientemente pues los vecinos han hecho llegar fotografías de los solares que están justo detrás del cuartel de la Guardia Civil en el que se podía comprobar como se ha convertido en un vertedero incontrolado de enseres y de muebles viejos que alguien también poco cívico ha dejado los ha dejado depositados ahí nos hemos hecho eco del mal estado en el que se encontraba la falta de mantenimiento en la que se encontraba la fuente de la plaza de la avenida del parque de la constitución lo mismo ha sucedido con la ordenanza que se aprobó hace unos meses en el ayuntamiento en la que se regulaba bueno pues un poco los comportamientos de los dueños de las mascotas que efectivamente las mascotas pues bueno salen a la calle y tienen que depositar los excrementos los depositan pero esa ordenanza regulaba sanciones estipuladas concienciación a los propios propietarios de los perros y bueno y otro tipo de campañas hemos visto que esa ordenanza pues no prácticamente no se ha llevado a cabo y ahora han decidido han cambiado de opinión por lo que decía mi compañera Carmen que son los reyes de la improvisación han decidido comprar un vehículo de limpieza que va a costar a los egorvinos la cifra de 25.000 euros 25.000 euros que nos va a costar esta máquina por no hacer cumplir esta ordenanza y como vengo diciendo y vuelvo a repetir es que la labor del Partido Popular en estos momentos es la de fiscalización del equipo de gobierno así lo vamos a seguir haciendo pese a que al equipo de gobierno no le guste lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir siendo el altavoz de los ciudadanos en los medios de comunicación habituales bien a través de la televisión o bien a través de los medios de comunicación online al final bueno pues un poco lo que lo que pedimos al ayuntamiento es dada la inoperancia y la y la la continua de jadez incluso en sus propias relaciones entre sus compañeros pues por lo menos que mantengan las infraestructuras municipales que las mantengan en perfecto estado de conservación si no son capaces no se ven capaces de hacer otras obras de mayor envergadura que no las hagan pero por lo menos lo que hay que se mantenga en perfecto estado de conservación maricarmen hablando de esa ordenanza de bares a mi me gustaría que nos explicaras un poquito porque una ordenanza antes de aprobarse definitivamente pues tiene un periodo de alegaciones donde la gente puede alegar como bien se dice las incomodidades o las iniciativas que tienen a partir de esa ordenanza ¿en qué situación se encuentra ahora? ¿se han presentado alegaciones? nosotros si que hemos presentado alegaciones esperanza porque tal y como quedó claro en el pleno que tuvimos que es donde lo presentaron ellos para aprobarla desde luego está aprobada inicialmente eso ya un trámite se presenta en el pleno se habla se discute se vota y luego eso tiene una exposición al público de 30 días si en esos 30 días no hay alegaciones automáticamente queda aprobada la ordenanza si hay alegaciones tiene que ir al siguiente pleno para debatirlas hablarlas y entonces volver la votación nosotros como te estoy diciendo en el pleno en el que se presentó esta ordenanza no estábamos de acuerdo con unos cuantos puntos de esa ordenanza y lo dejamos bien claro como realmente no atendieron nada de ninguna de las sugerencias que nosotros hicimos ellos votaron a favor y como te acabo de decir quedó aprobada inicialmente nosotros hemos metido 5 alegaciones a esta ordenanza que las vamos a debatir en el pleno que tenemos ahora en diciembre también es cierto que esta ordenanza está colgada durante 30 días como te he dicho pero lo que hacen no es colgar la ordenanza en sí lo que hacen es colgar un folio en el que dice que es una persona interesada lo que tiene que ir es a pedir la ordenanza no tienes la posibilidad de ir al tablón de anuncios y leértela allí tranquilamente no tienes que pedirla te la tienen que sacar y tú tienes entonces que solicitarla yo no sé si más personas en este momento habrá hecho alguna alegación pero lo que sí que está claro es que esta ordenanza no beneficia mucho a los comercios de seguridad ¿cuáles son las alegaciones que presentáis Maricarmen? presentamos la alegación de eximir nosotros queremos que eximan que no pongan bajo que no exijan quiero decir que no exijan a los bares la colocación de las tarimas de madera en las terrazas que hay debajo de las ceras para igualar las ceras eso decimos que lo eliminen porque esta ordenanza la han copiado de la ordenanza de Benicassin y Benicassin como todo el mundo sabemos es como esto es liso pero es que Segorbe es así Segorbe es completamente irregular entonces hay terrazas que están en un poco de pendiente y ahí hay las y las tarimas que tienen que colocar son más problemáticas y les va a costar mucho dinero a estos comerciantes son comerciantes son bares que lo que hacen es montar una terraza para ganar dinero y les van a exigir que se gasten un montón de dinero sin saber si luego van a tener un beneficio o no lo van a tener esa es una de las de las alegaciones otra que también pedimos es que permitan colocar las sombrillas porque ahí están las sombrillas están los toldos es diferente el toldo lo pueden colocar todo el santo año anclado al suelo pero las sombrillas solamente les van a dar permiso durante cuatro meses los cuatro meses de verano la temporada de verano el resto del año no van a tener no van a poder colocar las las sombrillas se hace un buen día hace un buen sol y el bar saca todas las mesas que pueda para ganar dinero no va a poder poner ninguna sombrilla para que sus clientes estén más cómodos a lo mejor en la mesa eso se lo prohíben luego también otra de las alegaciones es las dos mesas que el ayuntamiento anterior regalaba gratuitamente a los a las a los bares vamos se llamaban de fumadores pero bien ahí había gente que fumaba y gente que no fumaba o sea esas dos mesas indistintamente las gastaba cualquier persona y era un beneficio para esos bares añadido a las mesas o los metros que esas personas pudieran pudieran pedir entonces claro luego tenemos un par de alegaciones más que ya son un poco más técnicas de metros de fachada porque también están diciendo que se permitirá que el bar pueda pedir a derecha y a izquierda la cantidad de dos fachadas dos fachadas no lo entendemos porque dos fachadas la fachada puede ser de dos metros y medio como puede ser de cinco metros la fachada de una casa eso nosotros lo que pedimos es que únicamente lo cambien a metros lo vemos más normal una persona pues que puedes cogerte pues a tu derecha tres metros cuatro metros cinco metros pero no dos fachadas porque dos fachadas eso no dice nada entonces lo vemos un poco extraño y que le hemos pedido pues un poco de alegaciones para ver si entran un poco en razón esto lo modifican y esta ordenanza aparte de que no la han consensuado con ningún con ningún comercio porque si es que realmente en Segorbe hay dos asociaciones de comerciantes que esta ordenanza es muy importante y les costaba bien poco haber reunido a las juntas o a los portavoces o a los presidentes de esas dos asociaciones y haberlo comentado y llegar a un consenso con ellos de eso nada que es lo que te he dicho antes trabajan para las personas pero sin las personas hacen lo que les viene bien a ellos y ya está entonces es lo que vamos a debatir en el siguiente pleno veremos a ver si tienen un poco de miramiento piensan que realmente perjudica a los bares cambian unas cuantas cosas y por lo menos que no se hagan tan perjudicados otra de las preocupaciones del equipo del grupo municipal popular es el trabajo y nos hemos dado cuenta que en los presupuestos de la Generalitat Segorbe pues no va a tener esas ayudas a los parados de larga duración como otros municipios de la Comunidad Valenciana Ángeles Sí una vez más la discriminación que el Consejo de Chimo Puig y Mónica Oltra del PSOE y Compromís se hace patente una vez más en la comarca de la Alto Palancia y en Segorbe y es que es algo insólito lo que está pasando porque hasta el momento hasta la fecha los parados de larga duración recordemos que los parados de larga duración son las personas que están más de dos años desempleadas los ayuntamientos de Segorbe hablo en concreto en Segorbe recibían una subvención que provenía de la Generalitat Valenciana que a su vez provenía del gobierno de España y era la Generalitat Valenciana la que se encargaba de distribuir este tipo de subvenciones ¿para qué servían? bueno pues para las servían para hacer obras o mejoras en el municipio estos ayuntamientos contrataban a personas desempleadas con una duración de más de dos años en el paro y bueno pues se obtenían pues un rédito para beneficio del pueblo y para las personas que lograban ese puesto de trabajo esta línea de subvención ha desaparecido y la Generalitat Valenciana ha decidido que Segorbe quede fuera Segorbe y todos los municipios de las comarcas de Alto Palancia y de la comarca del Mijares queden totalmente excluidos de estas ayudas porque van a ser destinadas a los municipios de más de 20.000 habitantes que tengan una media de 500 habitantes desempleados de más de dos años con lo cual en la comarca del Alto Palancia y en el Mijares no se da ese caso con lo cual una vez más Chimo Puig y Mónica Oltra Pesó y Compromís dejan fuera a Segorbe y al resto de la comarca de Alto Palancia y el Mijares pero esto no es lo único que nos han dejado fuera como ya ha dicho Carmen en la partida presupuestaria del Consejo en el capítulo de inversiones a Segorbe le quedan cero euros de inversiones con lo cual no se va a invertir durante este próximo año no se va a invertir nada en Segorbe cero euros pero casualmente el señor Chimo Puig y Mónica Oltra sí que tienen más de 3 millones de euros que van a invertir en medios de comunicación pro catalanes recordemos toda la polémica que está surgiendo con el decreto con el chantaje lingüístico a los padres de eso hablaremos ahora hablaremos adelante pero no es la única vía en la que el Consejo pues deja de faltarnos un poco al respeto porque somos una zona castellano hablante respetamos y creemos que es importante que los niños estudien valenciano pero todo en su justa medida como ya digo Chimo Puig y Mónica Oltra van a invertir 3 millones de euros es que son 3 millones de euros es que es mucho dinero en el que se va a invertir en este tema siempre cuando hay una noticia negativa hay una noticia positiva y es que la Diputación de Castellón va a sacar un taller de empleo para bueno para emplear durante un periodo de tiempo a personas mayores de 25 años que están en situación de empleo pues se les va a dar la oportunidad de por lo menos participar en el proceso de selección de este taller de empleo que ya digo que se pondrá en marcha en 2017 y que viene de la mano de la Diputación de Castellón entonces Ángeles se solicitó un taller de empleo por parte de la Diputación que se impartirán en los CEDES pero también el Ayuntamiento de Segurbe solicitó a la Generalitat un taller de empleo ¿qué va a suceder ahora? pues no lo sabemos tampoco porque en principio no nos han dado todavía una respuesta clara y definida de lo que va a pasar con lo cual estamos una vez más inmersos en la improvisación y la falta de transparencia y la ocultación de información porque es que incluso para pedir nosotros como grupo popular para solicitar información al Ayuntamiento es que tampoco nos dan facilidades es que Carmen que es la que lleva todos estos más trámites administrativos es que se encuentra con verdaderas dificultades y periodos largos de tiempo periodos muy largos falta información en concreto te puedo decir para cualquier un dato esta semana unas preguntas que habíamos redactado entran por registro de entrada el día 23 ves calculando el día 23 el día 25 cinco días después que realmente es la obligación que tienen para contestarnos eso es lo que está dentro de la ley son cinco días pero los cinco días no nos dan la información que nosotros hemos pedido te trasladan al día 12 para ir al despacho y tú poder ver poder ver porque no nos dan ni una copia de una factura es que ni nos la dan yo pido a lo mejor copia de esa factura o nos gustaría tener a lo mejor cualquier proyecto para poder mirarlo cualquier cosa es nada yo he llegado a estar allí una hora apuntando porque son incapaces de darnos nada y encima es lo que te estoy diciendo entre 15 y 20 días nos contestan preguntas qué actividad o qué actuación se ha hecho en tal camino y qué coste ha llevado te contestan el camino la zona y lo que han hecho pero no te dicen lo que les cuesta todo eso se lo callan bueno lo que sí que está claro perdona esperanza es que el taller de empleo de diputación va a salir en 2017 y todas las personas todos los televidentes que nos estén viendo o escuchando en estos momentos pueden acercarse a las oficinas del CERVEZ de aquí de Segorbe que están en la calle al CERVEZ y al CEDES ¿no? sí bueno lo lógico es que sí que te claro en los dos sitios pero concretamente en el CERVEZ también se hace un proceso de selección bueno hablando del chantaje lingüístico como estaba realizando Ángeles Mari Carmen y esa falta de presentar las alegaciones a mí me gustaría que nos hablaras porque esta misma semana teníais una reunión de alcaldes y concejales en la localidad de altura donde se trató este tema que afecta de forma muy muy considerable tanto a la Alto Palancia como a la Alto Mijares pues sí mira tenemos un verdadero problema en esta zona con todo esto pasa que la gente pues como no hay información no hay lo suficientemente información porque al conseller Marsa no le interesa entonces esto se está llevando todo como un medio secreto o sea esto no es publicidad esto no es unos medios de comunicación que dice Ángeles que pro catalanistas que pagan un montón de dinero para promocionar eso y esta semana como os acabas de comentar tuvimos en altura una reunión comarcal en la que vino el presidente Moliner nos habló de presupuestos nos habló de esto vino Beatriz Casco la portavoz nuestra en la Generalitat sobre educación nos explicó todo lo que había y ahí nos quedó un poquito más claro y voy a poder explicar un poco medianamente como vemos que es bueno nosotros ya en el pleno de octubre ya presentamos una moción en Segorbe porque ya sabíamos que esto iba a pasar pero claro como siempre nos llaman alarmistas nos dicen que que alarmamos a la sociedad segorbina y que no hacemos nada más que decir cosas que creen alarma social encima nos dijeron que era un borrador que no había nada claro pero bueno no había nada claro y en este momento ya hay un decreto ley en la calle hay un decreto ley en la calle en el que este conseller Marsá mira si tiene transparencia que eso es la tónica que tienen todos los ayuntamientos de en este momento de bipartitos y tripartitos ha dado siete días para presentar alegaciones a la comunidad educativa y a los padres a las AMPA siete días pero ha dado unas alegaciones ha dado unas ha dado una posibilidad que no puedes que tú entras a la página de la consellería y no encuentras no te quiero decir que no exista pero está muy escondido está muy escondido que no lo encontramos nadie lo ha encontrado no hay una página web donde tú poder escribir las alegaciones no hay un enlace a ninguna página web donde tú puedas enviarlas tienes que ir personalmente y por registro de entrada y en mano para poder registrar esas alegaciones a este decreto ley salió la semana pasada la notificación esta este martes terminó el plazo no perdóname el martes este bueno si este martes justo terminó el plazo estaba calculando porque nosotros la semana pasada en cuanto tuvimos una comunicación de esto automáticamente pedimos un pleno extraordinario en Segorbe para debatir este tema para ver el equipo de gobierno qué opinión tenía de que aquí se nos implante de estas maneras en una zona castellano parlante el valenciano y presentamos lógicamente las alegaciones correspondientes al decreto ley porque es lo que te he dicho nosotros trabajamos las 24 horas del día no nos importa el momento ni el día automáticamente recibimos comunicación automáticamente estaba la petición del pleno extraordinario este equipo de gobierno que tenemos en Segorbe está tan sumamente implicado en esto que nos ha dado fecha para el pleno extraordinario de unas alegaciones que terminó este martes para el día 13 de diciembre o sea pasado el plazo pasado todo o sea vamos no tienen mucho interés también te quiero decir que es verdad que no se han presentado alegaciones en este momento porque no tenemos constancia de ello visto la información que tenemos por parte de ellos pero lo sabremos ese día en el pleno ese día sabremos si ellos han presentado alegaciones si quieren defender a la comunidad educativa de Segorbe si quieren defender nuestro castellano en Segorbe en los colegios y que no se llegue a un chantaje lingüístico como se está llevando en este momento porque también acaba de salir que se va a desterrar el castellano en la administración educativa totalmente o sea la administración educativa de vamos perdón la administración educativa solamente va a poder dirigirse a los padres a cualquier otra administración en cartas como sea en la escuela de padres la formación de profesorado solamente y exclusivamente en valenciano o sea no van a hablarte en castellano ya y entonces ahora si un colegio de Segorbe que nosotros estamos denunciando este chantaje lingüístico que nos están poniendo en este momento si un colegio de Segorbe elige estudiar en valenciano pues va a tener el beneficio que esto es el chantaje les van a dar una titulación en inglés muy superior si el colegio elige estudiar en castellano que es nuestra lengua materna pues vamos a ser van a ser unos niños básicos unos niños básicos que luego van a tener que buscarse los medios que tengan que ellos quieran para poder tener una titulación en inglés de la otra manera si eliges el sistema avanzado son niños avanzados y ya les dan la titulación en inglés eso es un chantaje es un chantaje a los padres a los profesores eso es una cosa que no se puede permitir entonces nosotros entendemos que nuestro ayuntamiento nuestro equipo de gobierno tiene que estar ahí al frente de los segorvinos defendiendo nuestra lengua castellana y tiene que defender y tiene que decir a la consellería que no está de acuerdo con esto pero eso lo veremos en el pleno del día 13 bueno pues vamos a cambiar de tercio porque aún nos quedan más preguntas para Mari Carmen pero a mí me gustaría enlazarla un poco con turismo ya que la pasada semana si no tengo mal la información se reunía el patronato de turismo y una de las propuestas que realizaba el partido popular en el pasado pleno del 5 de octubre era la petición de que Manolita Belis se le considerara y fuera el premio turístico 2016 sí pues evidentemente la propuesta surgió desde el partido popular el partido popular propuso que fuese Manolita Belis la que fuese la candidata a recibir el premio que es tan importante para todos los segorvinos porque Manolita Belis es la mejor una de las mejores embajadoras que tenemos de nuestra ciudad solo un dato y es que el día que se concentran aquí todas las bolillas de la comunidad valenciana es que logra reunir cerca de 5.000 personas que pueden visitar nuestro municipio es que es una cifra muy elevada pero no solo por eso sino por toda su trayectoria en el trajido asociativo de Segor Bay Social Manolita Belis es una digna merecedora de este premio del premio al mérito turístico 2016 y por eso creemos y vamos a seguir firmes en nuestras convicciones de que ella tiene que ser la merecedora el otro el pasado viernes en el patronato local de turismo bueno pues se dio un plazo hasta mediados de diciembre en el que la gente que quisiese podría presentar a sus propios candidatos y defender la candidatura nosotros ya anunciamos que el partido popular fiel a lo que ella ya dijo se va a mantener firme y va a seguir proponiendo a Manolita Belis como premio al mérito turístico porque se lo merece y porque es lo justo que por lo menos en eso seamos fieles defensores de esta propuesta del partido popular bueno pues a ver si hay suerte y Manolita pues consigue ese galardón que tanto se merece y a mi me gustaría también que nos hablarais un poquito Mari Carmen porque también ha tenido lugar esa reunión de portavoces la primera dentro de esta legislatura donde todos los grupos pues han sentado en la mesa para discutir bueno exactamente Esperanza no ha sido así me alegro de que lo preguntes porque exactamente no ha sido así y me gustaría aclararlo hace muchos meses no te puedo decir si a lo mejor 8, 9, 10 meses tuvimos una una convocatoria por parte del señor alcalde para juntarnos para hablar para ver si se hacía o se dejó entrever que era algo de esto eso hace ya tantísimos meses luego ya nunca más se supo nada y nunca más quedó nada claro el día 2 de noviembre recibimos otra convocatoria por parte del señor alcalde para tener una reunión en alcaldía con el objeto de estudiar la creación de la junta de portavoces eso fue como acabo de decir el día 2 de noviembre allí se habló nos entregaron unas normas unas normas las estuvimos mirando pues hablamos de las normas lo que nos parecía bien lo que nos parecía no nos parecía bien pero claro lógicamente como normal que es ahí no puedes concretar nada porque tú tienes que hablar con tu equipo con tus compañeros entonces se quedó allí que el día 7 que sería lunes es cuando ya diríamos todo lo que nos parecía correcto y se quedaría de un acuerdo se lo trasladaríamos todo al señor secretario para que él redactara junto con el alcalde la normativa y entonces ya nos llamarían para constituir la junta de portavoces a día de hoy que estamos hoy a 29 a 30 a 30 perdón o pues no sabemos nada a día de hoy no sabemos absolutamente nada entonces me ha gustado que me hagas la pregunta porque en el pleno de la semana pasada nos llamaron mentirosos dijeron que ese pleno la exposición que había tenido mi compañero Nacho era una sinvergonzonería y dos veces por dos veces tanto el señor alcalde como el señor Luis Gil hicieron mención de que había una junta de portavoces en la que se nos había informado del presupuesto eso no es cierto eso no es cierto la junta de portavoces no está constituida no nos han vuelto a llamar está en el aire no sabemos si se constituirá o no se constituirá lo que sí que se quedó en esa primera inicial reunión es que ellos querían reunirnos para hablar de los presupuestos en esa reunión y se les dijo por parte de mi grupo los que estábamos y los que estábamos allí le dijimos que lo mejor sea y cuando los tuvieran que nos los dieran para poder verlos poder mirarlos antes de una reunión de portavoces que nos los enviaran correo electrónico o que nos dieran una copia o algo para poder mirarlo y estudiarlos para cuando fuéramos a esa reunión de la junta de portavoces poder hablar de algo no ir a recoger papeles solamente por eso te estoy diciendo que en este momento no hay una junta de portavoces constituida eso no es cierto y luego quiero volver a remarcar que a los que nos llamaron mentirosos fue a nosotros y esa junta de portavoces no está constituida bueno ya para ir finalizando este fin de semana pues tenía lugar esa gran recogida de alimentos que se realiza todos los años por estas fechas donde caritas y la mesa de solidaridad pues se ha implicado una vez más y han estado durante el viernes y el sábado los tres supermercados grandes de segorbe como ha sido el día con sumo y mercadona para recoger alimentos más de 8.000 kilos ¿no María Ángeles? más de 8.000 kilos lo que ha supuesto una cifra récord desde luego que desde casi nunca se había recogido tantos kilos casi 1.200 kilos más que el año pasado con lo cual felicitar desde este medio de comunicación a todos los voluntarios que han trabajado durante estos dos días en horario comercial han trabajado muy duro para conseguir que esta cifra fuese récord al personal de los supermercados y por supuesto a los grandes voluntarios por así decirlo que son todas las personas que de forma anónima o se han acercado a los puntos de recogida de alimentos y han depositado su alimento o los alimentos perecederos que la mesa o el banco de alimentos solicitaba en esos momentos con lo cual nosotros queremos felicitar a todos ellos y darles la enhorabuena un año más por esta cifra récord que va a dar cobertura a todas las personas a todas las familias que lo están pasando mal y que con estas cifras bueno pues se garantiza la comida por lo menos durante casi medio año y darles la enhorabuena por el trabajo la dedicación la voluntad que tienen porque desde luego sin estas personas no habría este centro de atención es que hacen un trabajo que muchas veces no es reconocido por la sociedad tendrían que haber muchos más voluntarios para poder ayudar en esas asociaciones y ONG de Segorbe porque realmente necesitan más ayuda y más mano y más mano de obra vamos cualquiera que que esté que esté dispuesto no tiene nada más que llamarlos porque serán muy bien recibidos Otra grata noticia que teníamos esta semana es esa subvención que ha vuelto a corroborar la diputación con la asociación Fréluis Amigos esos 9.000 euros que va a ayudar a esos niños a que asistan al centro educativo y que reciban la merienda correspondiente y la atención educativa extraescolar que reciben un centro súper exitoso y nuestra más vamos nuestra más enhorabuena a la asociación Fréluis Amigos por la labor que desarrollan y el trabajo realizado en Segorre ¿Nos hemos dejado algo por explicar? Yo creo que no Bueno Hay muchas cosas pero así nos dejamos para otros programas Nos dejamos para la próxima edición de este espacio Nos los desificamos Nos dejamos otros programas Pues muchas gracias por haber venido y ya sabéis dentro de 15 días volvemos a vernos aquí Muchas gracias a vosotros Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!